Nena, quítate esa tanga, wey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Métale! 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 ¡Listo, mamita! Voy para adelante y vengo temporalizada yivi a mi commune con su vientre y me estaba quedado con su mamita ¡Métale! ¡Métale a tu mamita! ¡Que te lo veo-dez! Llegas, musa qué estás sintiendo ¿lévatas? ¡Mírate estoy consumiendo! ¡Métale! 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 ¿Qué está pasando? ¡Métale! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué vas a Следiendo! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Atóme si laserelas! Ponte a la mamita que tú quieres gozar Y como te gustas y como te voy a bailar Muévete pa'aquí Muévete pa'ca Alza la piernita que te voy a danzar ¡Eso es! ¡Oh, my! ¡Ahí, mamita ahí! vele, 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 vele Bueno mami, ponte un galadito mami para que como lo siente ya... no cujo yo un poquito. No cujo yo un poquito. No cujo yo un poquito. Muévete, mueve, mueve, ahí... Sexo, mami, sexo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!